Música Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito mío Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca entre tumbas Que ahí la mía Encontrará Llevarle flores Muchas gardenias Y un roja Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Nunca jamás Música Busca entre tumbas Que ahí la mía Que ahí la mía Encontrará Llevarle flores 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 Llevarle flores